¡Empiece la partida! ¡Y ahí está! ¡Manu Partida! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos, llevo un rato aquí. Sí, sí, es verdad que llevas un ratito, pero bueno. ¿Has visto lo guay que es Elena? ¿Es lo contrario a Gaudí? Porque es Elena Beltrán. ¿Sabéis lo peor? ¿Sabéis lo peor? No, no, a la gente de podcast hay que contarles. Estábamos en la parte de YouTube, estábamos de chill y justo hemos empezado la entrevista, o sea, la sección. Y hice furor aquí, en el minuto este. Oye, oye, tengo un chiste de Elena Bois, buenísimo. Era para la entrevista, se me ha olvidado. Y Manu dice, no pasa nada, quítame 30 segundos de mi sección porque si es tan bueno, lo merece. Ha sido esta mierda, señores. Yo le he quitado 30 segundos y he hecho un chiste, a mí me parece buenísimo. Claro, claro. Tú te has tirado un minuto explicándolo. Pero lo peor es que es el segundo que es su apellido. Elena, ¿tú te sientes ofendida con esto? ¿Por qué? Hombre, porque es el segundo que, no sé, por alusiones, no lo sé. Antes ha dicho que eres Elena va a entrar. Va a entrar. Que va a entrar. A mí me parece bien. O sea, los juegos de palabras, sí. Tampoco ha sido de locos, pero oye, muy bien. Gracias, gracias. No, gracias. ¡Hola, chaval! ¡No, no, 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 no! Está Elena consiguiendo que me vaya. Tú sí que vales el que le dicen, muy bien. ¡Bravo! Muy bien, tú también, muy bien. Todo el mundo ha hecho bien. Se lo lleva a Risto todo, pero la hija de puta es paspadilla. Bueno, no robamos más ya el sexto. Manu, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, además vengo un poquito a modo denuncia hoy. Modo desahogarme un poquito. O sea, que podemos confirmar que lo que tenía que haber pasado no ha pasado. De hecho, voy a confirmarlo y no ha pasado. Vale, pues ya voy a decir que no iba a pasar. Un sevillano llorando, ¿qué pasa? Que no encendió las luces de las ferias de abril. Esto me llevaba un rato esperando para venderlo, ¿verdad? A ver, además quería que Felipe viniera también para que estemos aquí también en los cómicos y tal. A ver, yo llevo un tiempo en esta temporada, varios programas, que venía denunciando. Terminaba una sección y decía, apagadme, cabrones. Sí, es verdad. Para contextualizar un poco, y Elena que no los ha visto. Yo escribí, a mí me encargaron un guión el año pasado, en verano, para escribir una obra de teatro de comedia, ¿vale? Me pagaron el primer... Me han puesto Semana Santa, hijo de puta. No, 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 extensión, extensión. Es periodismo. No, no, es Semana Santa. Me pagaron el primer... Dividió en cuatro pagos, me pagaron el primero, ¿vale? Digo, bueno, pues esto va para adelante. Y durante seis meses, yo escribí el guión, lo mandé, reconozco que mandé un guión un poco de mierda, porque me veía la película como era, y durante seis meses no me pagaban. No me pagaban, no me pagaban, y yo venía aquí a decir, cabrones, vino incluso... Bueno, incluso les mandabas mails insistiendo, no es que te dejases ahí... Claro, claro, yo insistiendo durante seis meses, ya esto creándome una cierta ansiedad, creándome, hostia, tardan seis meses en pagar y dos mil pavos me debían. Les amenazó Claudio Serrano. Les amenazó Claudio Serrano. Antes de que empezase la voz de Batman. Sí, claro. Vino Batman a decirles, pagales. Vino Batman, me dobló a mí, me enfocó a la cámara en mí, yo movía la boca mientras Batman decía, cabrones, pagad. Fue maravilloso. Era algo parecido. Y Manu hasta entonces solo se le oía decir, me debes seis mil pesetas de Wink. Porque soy cañita brava de repente. De hecho, tú te pareces un poco cañita brava. Te acabo de ver este parecido. Referencias. Y el caso, yo me pongo en contacto con un tío de, hablo con un tío de la productora, de producciones con sentido, se llama la productora. Ojo, datos. No, hombre, datos. No se encuentra nada en internet esta productora. Pero perdón, esto lo miraste ya cuando no te estaban pagando. No, no, lo miré antes. Pero había un contrato de por medio, un contrato firmado, tal. Digo, bueno, pues si hay un contrato me pagarán. Recibí el primer pago y dije, hostia, pues entonces va en serio. Va en serio, son serios, ¿eh? Da igual que yo no, que esta productora yo no encuentre nada de ello. Me están pagando. ¿Es todo junto o separado? Todo junto. O sea, es consentido. Sí. Claro. ¿Has consentido a hacer ese trabajo? No es consentido, sino consentido. Sí. Bueno, por lo menos me estoy acordando del mail y en el mail es junto. Claro, pero tampoco. Y hablo con un tal Rubén, de la productora, ¿vale? Pues me empiezan, de repente me pongo en contacto con la abogada de la familia que encarga el guión, ¿vale? Y tengo el correo, vamos a verlo, porfa, la primera imagen, Samu. Periodismo total. Mira, tengo el correo de una tal Nora Sevilla. De momento analizamos cosas. Una abogada que tiene un correo de Gmail. Me estoy teniendo que tumbar para que salga una cosa en pantalla. ¿Vale? Y cosas como soy la representante del autor, me da igual, el autor del libro de Juan Muñoz, el autor de Fray Perico Suburrico, ¿vale? Era la obra. Me da un montón de datos y además me dice, si puedes ir rehaciendo las facturas, ponlas a ese nombre, a Inmagas SCP. Busco la empresa, Inmagas, tampoco hay rastro de ella, hay un edificio en Barcelona y poco más. Me habla de los herederos de la familia, ¿vale? Vamos a ver el siguiente correo porque me pongo en contacto con los herederos de la familia. Y los herederos de la familia... Ya, ¿eh? No hace falta que lees el correo, ¿eh? Pero los herederos de la familia me responden, me contestan a través de un correo de Proton. De Proton.me. Proton.me. Que es México, entiendo. No, pero Proton es una especie de correo para ocultar cierta información. Ah, vale, lo sabía. Me estuve enterando, ¿vale? Y los herederos eran Francisco, Paco, Sara, Carlos y Paco también. Porque el correo es FPSCP. Muy bien. Cosa muy rara. El caso. Llegamos al día de... Me gusta mucho más el buenos días, soy ninfa. Parece que está hablando de cómo es... Sí, sí. La especie a la que... Porque además está muy minúscula. Perdona que te lo diga. Soy ninfa de las aguas. ¿Qué tal estás? Sí, sí, sí. Soy ninfa y te contesto en el nombre de todo a la especie. Además en los correos el tío siempre... Esta persona, quien contactaba conmigo, siempre me daba datos que habíamos hablado recientemente y tal. Digo, hostia, están todos muy en contacto, pero a mí no me pagan. Llega el día clave. Perdón, perdón, un segundito. Me alegro por ellos, muy unidos. Ahora sí, es Manu. Es que ella es ninfa y tú, humanu. Ha gustado por ahí, ha gustado. ¿En serio? Ha gustado un poco, lo siento. ¿En serio? Sí, sí, sí. Vale. No le ha gustado ni el furor. Es terrible, ¿eh? A mí me ha gustado, él ha gustado. En plan de... Vale, buscando validaciones. ¡Hombre, hombre! No sé si a vosotros, pero a mí ha gustado. Es que después del chiste de furor de hace un rato, la expectativa estaba bajísima. Mira, pues llega el día clave, ¿vale? Y esto es muy importante. Llega un día, después de varios intentos por pagarme, yo tenía hasta justificantes de pago del banco que el dinero me iba a llegar, nunca llegaba y tal. Pues llega un día en el que nuevamente recibo un justificante del banco y me quedo hasta las 3 de la mañana esperando que el dinero me llegara. Yo me sé la hora de corte de todos los bancos. Ya. Porque digo, hostia, me tiene que llegar el dinero. No me llega. Y me da por buscar información. Nueva información. Esto a las 3 de la mañana. Esto a las 3 de la mañana. Y te estoy hablando de marzo. En marzo fue eso, ¿eh? Flipas, ¿eh? Unas ojeras por aquí. Busco información. Claro, había dormido siesta, podía estar atrás. Claro. Mientras no fuese de 6 a 8, todo bien. Busco información del tal Rubén y yo recuerdo que su hermano vino un día a presentarme a una actuación en Bilbao. Ojo. Y claro, su hermano se apellidaba Hipólito. Y digo, pues, los hermanos se apellidan igual, normalmente. Claro, yo tengo una teoría. Manu, estás haciendo un detective. ¡Pua! Sí, sí. No es coña, ¿eh? Le estoy quitando hierro, pero no es coña. A las 3 de la mañana me da por buscar Rubén Hipólito Podcast. ¿Vale? Después de todo esto sin pagarme durante un tiempo y tal. Y ojito a lo que me encuentro. Siguiente imagen. Esto es maravilloso. El timador del podcast. ¡No lo paga! El timador del podcast y sus primeras denunciantes. Ahí está la foto. Es que la podéis encontrar en internet. Esto es una captura del mundo, de un reportaje de David Marto. Se llama El Periodista. Ojo, ¿eh? Yo esto a las 4 de la mañana. Lo descubrí en la cama con el móvil que grité, ¡Hijo de puta! Se despertó a tu mujer. Se despertó a mi novia. ¿Qué te pasa? Yo se lo enseñé y tal. Y hasta ella se despertó. ¿Qué cabrón? Mantuve la calma. Sí, sí. Gritar, hijo de puta. A ver, gritar, hijo de puta. No, no, no. O sea, golpeé la pared, pero es como muy de mantenerse. Rubén. Es el timador del podcast. Sí. Y ahí arriba pone estafador en serie. Claro. Hostia. No era la primera vez que hacía eso. Vale. Os cuento. Este tío, el de la foto, evidentemente se hizo pasar por todo el mundo. Yo al día siguiente contacté con él. ¿Era ninfa? Era ninfa, era Nora, la abogada. No era una ninfa, qué decepción. No era una ninfa. Pues vaya mierda. Tú esperabas que apareciera en mi casa alguien verde entero, ¿no? Haciéndome hola. O por lo menos que se llamara ninfa. Saliendo de un nenúfar, ¿no? Pero era Rubén. Era Rubén. Podría haber elegido María. Pues... Es verdad. Pero Númen no se empezaba por N. Es verdad. Ostras. Para no perderse, claro. Númen. ¿No es Númen? Númen. Hola, no es Númen. Númen Núñez. Venga con un... Endy, mandándote un podcast. No entiendo qué más. Pues este es el humor de este programa, Elena. Pues este tío... ¿Te llamaba poniendo oncecitas? No, pero ya tiene una vocecita... ¡Ay, yo soy ninfa! De hecho... ¡Qué raro! Por eso tenía tantos podcasts. De hecho, he estado... Mira, esto es real. Yo mantuve la calma, me refiero a que... Estuve a punto de escribirle a Saora, eres un cabrón, sé lo que has hecho. Pero al día siguiente lo llamé. Vale. Y le dije, ¿por qué no me ha llegado el dinero hoy, Rubén? Me contó otra película, como las que me contaba siempre. No, porque la familia... La familia, supuesta familia, herederos... Sí. No ha pagado, porque la abogada, Nora... Siempre me contaba una historia. Y digo, vale, Rubén, ¿te importa que grabe la llamada? Dice, no, no. Vale, vale, le doy a grabar. No, no, luego la subimos a Podimo. Estoy grabando. Y cuando estaba grabando, iba a traer la llamada, pero digo, no sé si esto sí ya... Hasta qué punto podía hacerlo. Y le digo la llamada, sé que eres un estafador, pues lo voy a... Todo, le cuento todo. Este tío, y aquí viene la denuncia, ha estafado, como ponen ahí, más de 13.000 euros. ¿Qué dices? Estoy en contacto con una chica de Barcelona que decía que lo iba a ver, no sé si lo estará viendo, que se llama Blanca, que le debe 3.000 pavos. Dios. A mí no me quitó dinero, a mí simplemente me debía dinero por contrato. Eso te iba a decir, que te des trabajo no pagado en tu casa. Claro, pero a mí me llegó a pagar una factura. Pero te llegó a pagar, ¿no? No entiendo cuál era la estafa hacia mí. Es posible que lo que quisiera era que te confiases y luego empezarte a meter... Es posible, o a través de mi trabajo. Es el gancho, es el gancho. Pero lo que quería de él era guiones de comedia, de obras de teatro. Claro, para usarlo, para usarlo, para estafar a otra gente. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Vale, vale, vale. Entonces, este tío lo sigue debiendo para esta gente. Estoy en un grupo de WhatsApp con gente de toda España, que algunos ya están más calmados porque le deben poco dinero, lo han pasado mal y tal. Pero esta chica... Hay un grupo de... Hay un grupo de WhatsApp afectado de toda España de este tío. Qué jera. Ha afectado... Dime, por favor, que se llama Estafa 2. Uy, pues lo voy a proponer. Por favor, por favor. Sí, el humor es lo que va. Estafa 2. El caso, lo quería traer también. Tenemos cómica guionista, este tío se dedica a guión, quiso estafar a un montón de cómicos, me pidió el contacto de compañeros cómicos y tal, no se lo pasé. Pero la cosa es, este tío me debía a mí 2.500 pavos. ¿Me los llegó a pagar? Sí. Bueno. Y de hecho, me lo llegó a pagar porque le dije que lo iba a sacar todo. De hecho, fue bastante gordo, que si no me pagaba, si no me pagas de aquí al lunes, era un viernes, de aquí al lunes te vas a meter en un lío porque has suplantado de identidades y tal. Y este móvil, este móvil, lo has pagado tú, Rubén. ¡A ver! Y las cervezas de después también. ¡Reviéntalo contra el suelo, tío! ¡Mata el móvil! No, no, cabrón. No, no, no. Entonces, dicho esto, si lo estás viendo, que además creo que lo iba a ver, porque hemos hablado hoy con él, ahí están los de... ¿Está Rubén viéndolo? Ojalá, 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 ojalá Rubén sea Natalia, que lleva comentando todo el rato. Ojalá. Pues empieza por N, podría ser. Por eso, por eso. Entonces... Había gente que no conocíamos al principio, ¿eh? Por eso, por eso. ¡Hola, soy Natalia! Entonces, el escrito que estábamos esperando, el whatsapp que estábamos esperando, era si este tío había pagado a Blanca, no ha pagado, entonces dijimos que lo íbamos a contar. Y sobre todo, que otros compañeros, guionistas, gente que haga podcast y tal, que se entere que si te llega a producciones con sentido, Inmagaz, SCP, algo raro, seguramente sea este tío que está detrás. No lo hagáis mucho casito. Está Blanca por ahí. Ah, mira, por aquí Blanca. Mira. ¿Ves? Por aquí está Blanca. A ver, Blanca. Un abrazo, Blanca. ¿Nos puedes contar si te ha llegado, aunque sea, un bizum de tres pavos? Pues yo dudo, lo dudo. Me imagina, sería más ofensivo todavía. Blanca vive, que yo sepa, en Barcelona, tiene un podcast que se llama Millennialmente, y este tío te decía, oye, yo te ayudo a que tu podcast lo reviente, te doy el teatro Lara, si me das, pero me tienes que adelantar a tres mil pavos. Yo te doy el teatro Lara y tú me das 80 mil euros. No, pero a ver, la gente, vamos a entenderlo, la gente desesperada un poco, porque tu podcast tenga éxito, dice, venga, vamos a invertir tres mil pavos en un tío que te lo vende muy bien, no tengo tiempo para explicarlo, pero te lo vende muy bien. Sí, claro, claro, no. Entonces, pues, así ha estafado el tío, 13 mil pavos. Por cierto, que no lo hemos dicho, y es que lo acaba de escribir, Natalia ha dicho, oye, que yo soy Nat081, que ya hemos parado por la temporada. Sí, sí, es verdad, que Natalia, que si es todo, me pasa por Nat081, que yo aquí, con una campeonato al año, y ahora no lo he dicho, no lo hemos de ella. Y ahora vamos a llamar... Estafadora, Natalia. Estafadora, hombre. ¡Nania, Nania! ¡Ay, así Natalia! Y dice, dice Blanca que sí, que un millón. Sí, que ha hecho un millón, ¿no? Sí, perfecto. Pues nada. Bueno, me alegro muchísimo por ti, pero sobre todo me alegro mucho porque hayamos destapado, hayas tú destapado esto. Sí, sí, y además se supone, ya te digo, hoy hemos estado hablando con él, dice que va a pagar. Vale. Además lo está diciendo con mucha existencia, es decir, ha llegado un punto en el que él sabe, que lo sabe ya mucha gente, que no va a poder seguir estafando y se sienta acorralado. Hombre, y después de esto lo sabe toda España. Y está denunciado. Y está aquí haciendo un alegato. Y está denunciado y según el artículo del mundo que habéis visto, en el desarrollo, detenido tres veces. Hostia. Pero no es suficiente como para mantenerle la puta carta. Claro. Qué feo. Entonces... ¿Quieres hacer un alegato final en plan... con datos? Que venga Claudio Serrano otra vez. Con datos. En plan, este señor es un tafador. Estás ayudando a Furor a hacer el clip que va a sacar. Es que si no, no va a salir el reel. Bueno, dime qué quieres que te diga. No, no, no. ¿Qué quieres tú que salga? Claro, en plan... Has dicho, vamos a concienciar a la gente que si la gente sabe... Vale, perfecto. Pero no has dicho los datos. Marcos, Marcos, un momento, ya que lo vamos a hacer también. Ponme otra vez la música, la del podcast ese... Sí, la de Semana Santa. No, la otra, de Semana Santa. Manu, si me pagas 500 euros por bici, te hago un reel a la hora de... La del misterio. Espérate. Ahora, dale, Manu. Estaba con plan coño un poco, ¿no? Como quieras. Lo que quieras. Lo que tú quieras. Estoy yo, tío. Hola, Rubén. No, 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 sí, por favor. Sí, te gusta, sí. Me estaba poniendo cacho. Vale, vale, espérate, espérate. Vamos a empezar así. Vamos a empezar así. No, espérate, si ahora si eso no se edita bien. Me voy para atrás, me voy a ir para atrás. No se va a editar bien. Perfecto. Lo que tú quieras. Venga, te voy a decir. Hola, Rubén. Hipólito Ruy López. Le debes dinero a mucha gente. Mucha. Como, por ejemplo, a Blanca, que está esperando sus 3.000 pavos, Rubén, que le estafaste. ¡Paga, perro! ¡Paga! 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 ¡A pagar! ¡Paga! Tío, le debes más dinero que dos tintos a los colaboradores. Ahora, en serio. Rubén, Ruy López, Inmagas, CCP, Producciones Consentidos. Eres un estafador, Rubén, lo sabe ya mucha gente y no vas a volver a hacerlo. Y este móvil, entre tú y yo. Ahí está. ¡Manos partidas, seguimos! Síguenos en redes sociales, arroba, dos tintos, dos tontos. ¡SUSCRIBETE! 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 ¿Quieres ya ponte en el sofá? ¿Ya te damos el huequito? ¡Joder, qué jaleo! Eh... Eso, oye, que... 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 Blanca... Becky Blue. Becky Blue, qué guapo. Ha cancelado todos mis planes para sentarme a esperar a que me pague el día 15. En plan, estoy esperando aquí todavía sentadita. No quiero yo ser el dragón. No sé si habéis visto en Netflix una serie que se llama Bebé Reno. No, pero me han dicho que sí. Mi Reno de peluche. No la he visto. Sí, no la he visto. Va de una acosadora. Lo que pasa es que luego han empezado a decir cosas de que no era tan acosadora. Solo he podido ver el primer capítulo. Yo casi me bajo en el primer capítulo. Solo he podido ver el primer capítulo. De verdad, es durísimo. ¿Qué dices, Marcos? Que yo la he visto entera. Ah, vale. No, no, no. Que la he visto entera y que es una locura. Se te da un aire el cómico, ¿eh? Se te da un aire el prota, ¿eh? Sí, sí. El plan... El de verdad o el actor. El actor. Solo. No, no, no. Gracias.